Gracias, presidenta. Voy a presentar en este bloque las once reservas que están relacionadas con el artículo veintiuno y el anexo trece. Gracias, diputada. En ese caso, usted dispone de ocho minutos para la presentación. Le agradezco mucho, presidenta. Compañeras legisladoras, en el tema del presupuesto de género, es importante decirles que sin duda, nunca nos ha ido bien. Pero en esta administración, en esta administración, nos tratan a las mujeres peor que a la Bartola. A ella que le daban dos pesos y tenía que pagar el agua, el teléfono y la luz y de lo que sobrara, tenía que guardar ahí para la Lipus. ¿Se acuerdan de esa canción de Chávez? Bueno, pues este gobierno nos trata peor que a la Bartola. Porque es mentira, es mentira que las mujeres seamos prioridad para este gobierno. Porque este gobierno se ha encargado de desarticular una por una todas las políticas en materia de igualdad. Y a las mujeres ni siquiera nos ven como un grupo clientelar. Ni siquiera a eso llegamos. En esta ocasión, han aumentado el presupuesto, aparentemente del anexo 13, pero solamente para incorporar programas del bienestar que no tienen que ver con disminuir las brechas de desigualdad. Y van a salir a presumir que aumentaron el anexo 13 de 107 mil millones a 128 mil. Y no es verdad. Lo que han hecho es simple y sencillamente meter programas del bienestar a este anexo 13, pero en los hechos han disminuido todos los recursos sustantivos con la igualdad entre mujeres y hombres. Y para atender las desigualdades que estamos enfrentando, las violencias, sobre todo después de esta emergencia sanitaria. Cuando las mujeres están teniendo que hacer cargo de los cuidados en su casa, de niñas, niños, personas enfermas. Cuando las mujeres están teniendo que hacer cargo en su casa de la educación a distancia y desaparecen el programa de escuelas de tiempo completo y ya habían desaparecido el de las guarderías. Cuando las mujeres están viviendo mayor violencia que nunca justamente al dormir con el enemigo y no hay solo un aumento en materia de prevención de la violencia y ni se diga de la inversión para atender la violencia que están viviendo las mujeres y no se ve nada concreto en el presupuesto para eliminar y erradicar las violencias que vivimos las mujeres. ¿Y saben qué es lo peor de las mujeres y no se ve nada? ¿Y si debería de indignarnos porque estamos en la legislatura de la paridad? Pero nadie de ustedes se indigna porque simple y sencillamente se quedan con lo que sus coordinadores parlamentarios les escriben en una tablita como resumen del presupuesto. que lo que aprobamos aquí, estas diputadas y diputados, la Secretaría de Hacienda lo modifica. Y déjenme darles aquí un dato que me parece muy importante. Derivado de los informes oficiales de la Secretaría de Hacienda, un crédito público del gobierno de México para el primer y segundo trimestre del dos mil veinte, observamos que en el primer semestre del dos mil veinte, el presupuesto del anexo tres erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, tuvo una reducción de dos mil ciento sesenta y tres millones de pesos. ¿Por qué? Porque nosotros aprobamos una cantidad y la Secretaría de Hacienda simple y sencillamente no lo autorizó y recortó por sí mismo este presupuesto. Para el proyecto de presupuesto de egresos de la federación del dos mil veintiuno se observan pocas variaciones en los montos de los programas presupuestarios contenidos en el anexo trece. Sin embargo, como ha sucedido en los últimos ejercicios presupuestales, el incremento que presenta el anexo trece ha pasado de ciento siete mil millones a ciento veintiocho mil millones, aproximadamente un veinte por ciento en relación con el proyecto del veinte de este año, del veinte veinte, se debe nuevamente a que los recursos asignados son a la Secretaría de Bienestar que pasa de cincuenta mil a setenta y un mil millones de pesos. No obstante, identificamos la eliminación, fusión, y redistribución de recursos de algunos programas presupuestarios que significan una afectación para los presupuestos con enfoque de género. Lo anterior se ejemplifica con la claridad en los programas dirigidos a las mujeres indígenas. Se han cansado de decir en esta tribuna que primero los pobres, que primero las comunidades que han sido abandonadas, y déjenme decirles que en este presupuesto, el presupuesto que más afecta es el programa de derechos humanos para las mujeres indígenas, y no veo aquí a la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas defendiendo el presupuesto que va dirigido a las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas, que ha sido severamente recortado en lo que va del año, y en lo que viene con trescientos cincuenta millones de pesos. En razón de ello, para regresar a un espíritu original del presupuesto, deberíamos, insisto, en tener una mesa interinstitucional para que realmente seamos las mujeres quienes representemos los intereses de las ciudadanas y demos aquí la batalla. Permítame un momento, diputada Tagle. Permítame un momento, ¿con qué objeto, diputada Irma Juan Carlos? Alusiones, presidenta. Si me permite. Una vez que haya concluido la oradora, le daré la palabra para alusiones. Siga, por favor, diputada Tagle. Gracias, presidenta. Sonido, por favor, a la diputada Irma Juan Carlos. Sí, a través de su conducto, presidenta, me permite hacerle una pregunta a la oradora. Diputada Juan Carlos, con mucho gusto, si se admite a discusión la reserva, porque entonces, al estar ya a discusión, se pueden aceptar preguntas como parte del debate. Siga adelante, por favor, diputada Tagle. Gracias, presidenta. Las reservas que hoy estoy presentando en este momento tienen que ver, por una parte, con el programa presupuestario P-022 del programa de derechos humanos. Ustedes han cansado de decir en esta tribuna que una de las principales violaciones de los gobiernos anteriores eran en materia de derechos humanos y hay afectaciones muy importantes a los derechos que tienen que ser resarcidos por este gobierno. Bueno, pues esta administración ha dejado el programa de derechos humanos de las mujeres en siete millones de pesos, cuando en años anteriores tenía veinte millones de pesos. Y en este programa de derechos humanos, además, están cinco programas operativos que tienen que ver, entre otras cosas, atender a las mujeres víctimas de trata. Y ustedes están dejando solamente siete millones de pesos. También está el programa de fortalecimiento de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que son los principales programas que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres. Y que creen, también los recortan. Se han cansado de venir a subir a la tribuna a hablar sobre la violencia y la alerta de género, pues que creen, también reducen los presupuestos dirigidos a Conavín, donde se encuentran los recursos para las alertas de género. Hemos dicho que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que ser la que haga la observancia de la política de igualdad, pues reducen el programa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos encargada de darle seguimiento a la política de igualdad del gobierno. Por otra parte, en el programa para el bienestar integral de los pueblos indígenas, el programa de derechos indígenas, donde se encontraba el programa de casas de las mujeres indígenas y afromexicanas, ha sido fusionado con una afectación por trescientos cincuenta millones de pesos en el programa de derechos para las mujeres indígenas y afromexicanas. Otro tema del cual han insistido en este gobierno que es prioritario porque le han atribuido la gravedad que tenemos frente al COVID es en la atención a la obesidad, pues que creen, también lo disminuye. Y no puedo dejar de hablar en esta oportunidad de la denominación del programa salud materna sexual y reproductiva. Ahí se atiende cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero, y ustedes lo están reduciendo de manera alarmante, sin intención de restituir recursos. Así pues, presidenta, dejo estas once reservas que sin duda creo que mis compañeras legisladores deberían de votar a conciencia y dejar de seguir las indicaciones de sus coordinadores de grupos parlamentarios y que por una vez por todas nos empoderemos en esta legislatura de la paridad. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.